Hola, ahora os vamos a enseñar tres finales del swing en el juego corto para conseguir tres trayectorias diferentes y que la bola reaccione diferente en el green. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es cómo acabar para conseguir esas tres trayectorias. La colocación va a ser con los pies más juntitos porque es un golpe corto. Buscaremos que la subida intentemos llegar palo paralelo al suelo, incluso un poquito más, pero en el final lo que tenemos que saber es que si acabamos con la varilla paralela al suelo, la bola rodará un poco más. Si acabamos con la varilla a 45 grados, la bola tiene un pelín más de spin, rueda menos y la que menos va a rodar de todas es cuando consigamos que la varilla esté 90 grados. Entonces la colocación vamos a buscar polar externón, pies más juntos. La primera vamos a buscar que ruede un poco más. La trayectoria es ligeramente más baja y la bola lleva menos spin. La siguiente buscaremos en ese final acabar 45 grados de inclinación. Esa conseguimos que salga más alta y con más spin con lo cual rodará menos. Y si queremos el máximo spin posible para que la bola no ruede casi en el green, buscaremos 90 grados en el final. Practicar estos tres finales y veréis cómo la bola reacciona diferente en el green. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!